Amigos, muy pero muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes a todos los amigos de acá del Valle de Uxpanapa Veracruz, gracias por invitarnos sus amigos los heredantes directamente de allá de Ocotlán, de Moreno, Oaxaca para todos ustedes esta noche vamos a llevarles la realidad de la música del norte a toda la gente de este hermoso lugar y poblaciones aledañas que nos visitan compadre, muchas gracias a todos los que están por allá saboreando una rica cerveza, salud compadre ¡Amonos! para todos ustedes Saludos a los amigos de la barra compadre, saludos a los amigos que están tomando una cervecita, que bonito baño por allá las barras que están en el centro, saludos cordiales hasta aquí en Oriente, me contan a la barra saludos, saludos cordiales hasta por Descondido Huaca continuamos claro que si, continuamos compadre vamos a interesar un tema por allá, a ritmo de cumbia esto si, a Malaya, que cita y cuéntale compadre, dice yo tengo una yanquecita, que quise mucho en su hora y ella va a ir a cumbia, el que la ve, se enamora yo tengo una yanquecita, que quise mucho en su hora y cuando ella va a ir a cumbia, el que la ve, se enamora ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita tú tienes un cuerpo hermoso, que parecen cirerita y todo lo que aquí dice, pues que te trae, hombre llori y yo le contesto a todo, que yo me casco con llori y todo lo que aquí dice, pues que te trae, hombre llori y yo le contesto a todo, que yo me casco con llori ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita tú tienes un cuerpo hermoso, que parecen cirerita mí ganaria, el que la ve, se enamora ¡Vamos a uno! ¡Sí! ¡No va a ver! ¡Hasta borrado! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ok! Nada más compadre. ¿Cómo no? Continuamos, seguimos adelante con la música. Vamos a verles uno de los temas, los más para allá. Los más famosos en realidad de los hermanos Hernández, los tigres del norte, el jefe de jefes para todos ustedes. ¡Vámonos dice! ¡Vámonos dice! ¡Vámonos dice! Soy el jefe de que pensé por él Me respeta en todos mis momentos Y yo me hice fotografía Nunca van a olvidar en sus papeles Porque aquí eres periodista de creer Y si no, ni a mitad de la piel Muchos pollos que apenas nacieron Ya se querían pelear y no cayó Si pudieran escalarme el tren Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el cuento Donde yo me la paso al cenar Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contentos que tengo Muchos quieren escalarme el tren No más miro que se van cayendo Aunque vivo a arañar mi corona Los contentas se han ido corriendo Y para todos ustedes este bonito tema Ahora continuamos Vamos a darles saludos también a nuestros hermanos De la música también por allá Los amigos de Malfitumbia Por allá también al super show de los Vázquez De parte de Haga Nuestros amigos los más humildes De todos los grupos por allá Los serrantes de Ocolar de Morelos Compadre gracias Vamos a continuar Vamos a hacer esta melodía Para todos ustedes Se llama Derrama en Rama Y cuéntale con padre Dice Derrama en Rama Y cuéntale con padre Que no me había olvidado Y el amor Y el tiempo cubre ilusiones Deja que yo de tres pesadas Y el orgullo que tengo No me dejo suplicar Levanté el paquete Y el pez y ya libre Bebé en una copa Y una luna de nuestra vez No disfruto ni se nota Por el que el amor es que merece Chiquito Se siente mucho carnal Olé a ti que me volvieras De soledad en tu cama Yo no perdono un amor Que se alejó de mí Volando de rama en rama Continuamos con la música y bien saludos a todos y cada uno de ustedes Son padres, vámonos, se llama La Camioneta Gris, dice Un alcalde honestadín Un placante california La playa en bien arreglada En los marques de Tudomia Muchos dólares llegaban Para cambiarlos por crocán Estrellas llantas regalias Con los rines de cromado Moderante y arreglado Pero se siente seguro No entenderán el camino Que me alcances en lo juro El regreso en Sinanón Pero le diste a la idea Hoy vengo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Sí, como Carontes federales, de Vistela y de San Pedro, no permitas, vos lo atrapen. Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo hace. Por bocinas me gritaban, helicópteros cerca, los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan, que son hombres que cruzaban, acabó con la pareja. Ahí nomás compares, para todos ustedes, saludos. ¡Hola, hermanos! Como de que no continuamos, seguimos adelante con la música para todos ustedes esta noche, noche de baile aquí en el baño de Uxipanapa, Veracruz. Gracias a todos ustedes por invitarnos, primera vez que los herrantes llegamos a este hermoso lugar y nos da mucho gusto, ¿verdad?, convivir con todos ustedes. ¡Gracias! Vamos a cantar todo el mundo, compadre. Vamos a enviarles una melodía por allá, así balanceadita, bonita, para todos ustedes. Se llama La Mesera y es para que la cante, compadre. Así es que vámonos bailando y disfrutando esta noche de este bonito baile. Recuerden que tenemos por allá la presencia de por allá los hermanos de la parranda, ¿verdad?, los amigos de Master Cumbia, ¿verdad? Así es, compadre, por allá, Super Show de los Vázquez, amigos. Los herrantes, compadre. ¡Vámonos, Adresio! ¡Se llama La Mesera y vámonos, dice! ¡Celé, telé, telé! ¡Celé, telé, telé! En una bomba chiquita que parecía desaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Saben que el hambre es cálida, pero más bien que el amor Se me arribó una morena que estaba reje en las piedras Me dijo que este de los tres se puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo estoy la metera Cuando miré aquella joy se me olvidaron los tacos Le dije traía cerveza y de pollo, sirva los pratos Porque se sienta conmigo pa' divertirlos un rato ¡Muy bien el agua, tu madre! Le pregunté si me casara, me dijo no me voy a soler Pero antes de que le sirva, te echaste a dar la peadura Tomar le pones un beso, porque esta no toca sol No sé ni cuántas tomamos, yo y mi amiga la desea El caso es que hasta bailamos a punto de borracha Bailamos de caro rojo y creo que hasta la familia